Malana, ya, 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 yeah Amanecimos en mi cuarto Estoy pasando un trago amargo No existe la culpa pa' este santo Aunque tú me ruegues, está pasando Otra vez que tú me buscas pa' dormir Y yo he perdido tanto como tú a mí Si lo dejamos claro y olvidamos Todos los recuerdos malos hoy se van al fin Oye, ma, no te olvides Que cuando salgo todo sirve Mientras ella me pide tú me desperdiciar No me queda más que despedirme Será un adiós Olvídate de mí si me trataste como opción Voy yendo otro perfume dentro de mi habitación Así que asume que otra fume Formando nubes en tu corazón Me gusta comerte despacio Mira como el tiempo pasa A veces la vida deja un vacío Dentro de esta masa Venga, al menos estoy enamorado Sin ganas yo de fallarte Nunca yo te he engañao Porque dijiste tontería de mí Cuando no sabía lo que ya pasaba al día Esta pelea me lucía Y cuando de repente sigo yo en la corriente Tú te fuiste casi como contando una historia Ya nuevamente Tú te fuiste loquita Me escuchas de repente De la calle te quita Dime qué necesitas Si no lo suplica Yo no extraño tu pelo Pero si tu boquita Amanecimos en mi cuarto Estoy pasando un trago amargo No existe la culpa pa' este santo Aunque tú me ruegues, está pasando Otra vez que tú me buscas pa' dormir Y yo he perdido tanto como tú a mí Si lo dejamos claro y olvidamos Todos los recuerdos malos hoy se van al fin Oye, man, no te olvides Que cuando salgo todo sirve Mientras ella me despide Tú me desperdiciar No me queda más que despedirme Será un adiós Olvídate de mí Si me trataste como opción Hoy siento otro perfume Dentro de mi habitación Así que asume Que otra fume Formando nubes En tu corazón No me queda más que despedirme 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 No me queda más que despedirme